El presidente de Valle Nacional, Rey Magaña García, se reunió este lunes por la mañana con presidentes de todas las colonias para tomar otras alternativas ante la llegada de personas a la población, lo cual ha causado molestia entre la ciudadanía, pues aseguran que la llegada de visitantes pone en riesgo las medidas sanitarias implementadas. Ahí mismo el Edil comentó que en esta reunión se planteó que se negará la entrada a los vendedores ambulantes que lleguen a este lugar, así también dijo que el acceso será restringido a los transportes prestadores de servicios. Como te decía yo ahorita, es un trabajo que tenemos que hacer en coordinación con los presidentes de colonia, así como lo estamos haciendo con los agentes municipales, agentes de policía, para poder salir a salvo de esta situación. Hoy planteamos esa situación de no dejar pasar a vendedores ambulantes que vengan de, pues sobre todo de otras ciudades, de otros municipios, por el cerco sanitario que tenemos que poner y solamente a los transportistas, por ejemplo, como el AU, el ADO, los chihuanos, únicamente van a hacer paradas de ascenso, ya no va a descender ningún ciudadano aquí en Venezuela, únicamente es ascenso. A punto de llegar a la fase 3, aseveró Magaña García que se endurecerán las sanciones para quienes no acaten las recomendaciones. Pues sí, sin duda alguna tenemos que actuar porque de lo contrario, pues vamos a seguir cayendo en el, pues en ser pasivos y eso a lo mejor a la ciudadanía lo está tomando como un relajo o como que no estamos actuando en serio, ¿no? Pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, así que por favor, yo les hablo de corazón a todos mis paisanos de Bahía Nacional, que acatemos las órdenes, acatemos las reglas, no es un juego, estamos a escasos días de entrar a la fase 3 y esa va a ser la fase más, o la parte más complicada, ¿no? Actualmente todavía tenemos, pues víveres, todavía los abarrotes, cuentan todavía con insumos. Pero si nosotros seguimos actuando de la manera errónea, de la manera irresponsable, pues va a llegar el momento en que vamos a estar todos acuartelados y que no vamos a tener, pues, ni tan siquiera para comer. Por otro lado, informó que de ser necesario, se utilizará la fuerza pública para las personas que insisten en ir al río en esta temporada. Siento que ya se les ha notificado en continuas ocasiones esta prohibición. Sí, nosotros no paramos, nosotros estamos actuando de la manera como nos pide la Secretaría de Salud, estamos haciendo nuestros recorridos. Lamentablemente, a veces la ciudadanía es la que no entiende, si no entienden, pues bueno, vamos a tener que utilizar la fuerza, nos están obligando a hacerlo y por el bien de todos creo que va a ser necesario. En lo que respecta a las tiendas de abarrotes foráneas, que siguen laburando de manera normal, manifestó que ya se le han girado dos notificaciones a estos negocios y que en caso de seguir haciendo omisos, podrían ser sancionados o clausurados. Se giraron oficios ayer, estuvieron presentes por ahí el equipo de protección civil acompañado de la regiduría de salud y el director, estuvieron ahí presentes platicando nuevamente con ellos que adopten las medidas, ya es el segundo llamado que les hacemos, si no lo hacen, pues nos vamos a ver en la necesidad de actuar de manera más drástica y llegar hasta cerrar o clausurar los negocios que no hagan caso. Entonces, es una recomendación sana que estamos haciendo por el bien de todos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.